Hallar el centro y el radio. El centro se halla a partir de los que acompañan al x y al y, pero en este caso al x y al y no les acompaña sumando ni restando ningún número, por eso se asume que es menos 0 menos 0 en cada lado, por eso 0,0 sería su centro. Y para hallar el radio tenemos que hallar la raíz cuadrada de todo lo que está en este lado, o sea del 9. A ver cuánto es su raíz cuadrada, a ver dos números iguales que multiplicados de 9, 3 por 3, por eso 3 sería su raíz cuadrada, tenemos su radio 3 y su centro 0,0.